Que hay gente, pues el video de hoy se va a tratar de que vamos a ir al azar Voy con mi tío y con mi abuelo y ahorita ando viendo que vamos a subir a la... Que nos vamos a llevar, las hojas y todo ese rollo y... Pues si ando viendo eso y ahorita les voy a andar grabando a ver... En lo que voy para allá y a andar lazando y todo ese rollo Y ahorita ando aquí viendo a ver que hojas me voy a llevar y frenos y todo ese rollo Y ya pa ahorita, como las... Ahorita son las... Tres, creo Vamos a ir pa allá como las... Entre cuatro y cinco más o menos Y pues ahí les voy a andar grabando a ver que vamos a andar haciendo Yendo a practicar lazo Ahorita aquí yo vengo a donde veo... Donde tengo la... Llego y ahí me voy a ir en ella cerquita a la arena y ahí les voy a enseñar ahorita Ya me traje toda la montura y todo el... Todo el equipo para ir pa allá Y ahí les... Ahorita cuando te ensillande y cuando te haciendo todo ahí les voy a andar... Grabando Ahorita aquí está cerquita también a donde tengo la yegua y ahí voy a llegar Aquí traigo ya todo el equipo No se me olvido grabar eso ahorita que lo estaba echando aquí Aquí traigo ya todo el equipo No les he grabado ahorita pero aquí traigo ya las cosas Le traigo las hojas Me valió madre la hecha así Y ahí Y ahorita nomás la voy a ensillar y... Y a irme allá pa la arena Un cepilladón... Y fierro Ahorita ahora sí ensillada y lista pa ir... Los protectores una vez para llegar ahorita y de volada Aquí vengo ya no sé si me veo porque está el sol a mi espalda Pero aquí vengo ya como a... Como en 5... Unos 5 minutos llevo yo creo Al último día vine yo solo iba a venir con... Mi abuelo y mi tío pero no... No alcanzaron Y pues ya me vine yo aquí solo y vengo aquí en la yegua Y me traje la... La GoPro así... Porque como no vine con nadie pues ahí me grabo y ahí se los subo los videos Donde andé las ando por ahí ahorita les grabo donde... Donde voy a andar y donde es la arena Y aquí vengo yo... En la dos... Aquí vengo ya cerquita van a decir... Este no se grabó para decir que vengo y que vengo Pero no ya... Ya aquí voy llegando ahora sí Pero... Ahora sí me voy a poner a grabar más videos Porque... Les iba a grabar uno el domingo porque andaba en otro lado Y se me olvidó pero ya ahora sí me voy a poner las vidas Para todos mis seguidores Como si te hubiera 10.000 seguidores Pero no ahí les voy a empezar a grabar más videos A mis pocos seguidores O suscriptores más bien Aquí gente ya me puse la GoPro Me traje esto porque pues vengo solo Y nadie... Nadie me va a grabar de perdida para agarrar un videito o dos Pero ahí está Pero ahí está... No sé si se alcanza a ver pero... Ahorita les hubo los videos que grabé con ese... Pues con el teléfono Pero aquí ahora sí va a llegar la arenita Ahorita les va a... Ya como de la GoPro y todo Ya de aquí hasta que ya termine Yo creo les voy a grabar con esa cámara ahí Para que vean los videos Pues... Esta es algo nunca la había calado A ver qué ruta Es... No más que no encontré la otra Que siempre uso la marca que me gusta Y me traje esa pero a ver... Qué tal cala Aquí ya le estoy dando un... Ya le di una... Como ya vine corriendo allá de donde la tengo Mejor ya le voy a dar así Sin calentarlo otra vez Pues ya vine bien Es como para que no anden retozando o así Pero pues no... Esta sí jala bien así Aquí ya hemos tirado como... Cuatro lazos... Como cuatro creo... Y R2... Pues ando más o menos la neta... Este... Tenía como un mes que no me subía pero... Y como dijo el Jaimico... Aquí andamos y pues... Algo bien... Y aquí ya vieron los... Los videos de la GoPro... Como la sé... Grabé... Bueno no pues grabé todos... Pero la sé... No... Bueno no sé... Ahorita la checo... Pues están ahí igual acá... Ahorita la checo... Y ahí se los meto aquí en el video... Y esta quedó... Rendida... Bueno no... Rendida, suda nomás... Pero... Anda normal... Y esta soga... Como que... No me entonó... Como que se me hace muy blandita... Se andaba tirando cabeza... Pero se me hace muy blandita... Esta... Ya no... No, no... No me gustó tanto... Agarrar otras de las que ya conozco... Y pues... No se ve nada... Y nomás las casas de allá... Hay una forma más fácil... Que viene un video... Más que al otro día que me venden... Acompañando a alguien... Los grabo bien... Y dicen... Es así... Esta más fácil... Para cuando vas a poner el cincho... No tengas que... Desamarrarlo todo... Y así... Lo ha hecho así nomás... Y ahorita... Y en la casa... Ya no se ponen todo... No trae tantos cosas... Y aquí... Ya va a echar... y pues así les voy a finalizar este video se me hizo que estaba medio corto y se me hizo que bueno pues no tiene así de tantas cosas que hago pero en esta semana les grabo otro donde salga con amigos así y haciendo otra cosa porque este no más se me ocurrió dije voy a grabar ahorita que voy a ensayar y ya pues a ver cómo queda un vídeo así porque no había hecho pero ahí durante la semana les voy a grabar otros bueno durante pues ya todo el tiempo a ver si les grabo otros más chines ahí cuando haga otras cosas más interesantes porque también aquí se me había olvidado grabar pues y pues a ver que les sigo otros vídeos esta semana uno más yo creo así fácil es lo de les grabo pero ahorita va a encerrar abrir el portón para salir y ya les finaliza el vídeo